... Quiero contarles para empezar que esta conferencia se basa en un trabajo que yo acabo de escribir y que tanto el trabajo escrito como esta presentación está dedicada a la señora Bárbara de Notebom que está aquí presente y me alegra mucho que haya podido venir a ver la plática porque ella ha tenido un gran entusiasmo por este trabajo y es la razón por la cual yo me tomé la libertad de dedicarse. Bueno, este trabajo desde luego también está inspirado y relacionado con la exhibición Cacao, el chocolate en la cultura guatemalteca que nosotros presentamos aquí en el museo ya hace unos años, en el 2005 y que fue una exhibición bastante satisfactoria les quiero contar que al principio yo, desde luego el tema me parecía muy interesante pero no que yo tuviera un interés personal particular sobre él y sin embargo con el desarrollo de la exhibición con la preparación del catálogo pues prácticamente se abrió ante mis ojos un campo muy interesante la razón por la que hicimos esta exhibición fue en primer lugar porque aquí en el museo tenemos una serie de objetos realmente extraordinarios con iconografía de cacao tales como esta efigie que representa prácticamente al árbol de cacao personificado y vamos a hablar con más detalles sobre ella la exhibición también incluyó esta tapadera de incensario que es una pieza muy interesante, única y que también la vamos a describir con más detalle y desde luego este famoso vaso que es una de las piezas más significativas de la colección del museo y que ha llamado muchísimo la atención por la representación de un árbol que tiene acá y que no solamente es un árbol de cacao sino que se relaciona desde luego con los mitos del Popol Vuh recordemos aquel pasaje en el cual uno de los héroes pues es decapitado decapitado en Xibalba en la morada de los dioses de la muerte y luego cuelgan su cabeza de un árbol entonces acá vemos exactamente esto la cabeza colgada de un árbol o la cabeza que está creciendo del tronco de un árbol como un fruto y es una representación única en todo el arte maya tanto que incluso algunas personas han dudado de que sea auténtica pero no hay ninguna duda o sea la pieza es plenamente hemos hecho toda clase de exámenes para estar completamente seguros de esto pero por otra parte resulta que todas estas piezas pues eran interesantísimas muy hermosas y contenían iconografía de cacao pero en el momento en que hicimos esta exhibición yo realmente no las entendía y en la literatura pues las publicaciones con las que contaba tampoco había ninguna que realmente se refiriera al contenido al significado de estas representaciones en una forma que para mí fuera satisfactoria me empecé a involucrar un poco más y ahora les quiero presentar los resultados que desde luego todavía son cosas en muchos casos que sigo trabajando y que van a ser objeto no de una creo yo sino de varias publicaciones en el futuro una de las piezas más significativas en esa exhibición fue esta un silbato pequeño así que por pura casualidad pues nos dimos cuenta de que podíamos incluirlo y que representa a un cautivo un personaje que está hincado y ustedes pueden ver que tiene sus manos atadas a la espalda pero lo más interesante es que acá de su cuello le colgaban dos mazorcas de cacao y las podemos reconocer por las estrías por la forma alargada que tienen pero además por las líneas que van longitudinales y que son muy características desde luego de la fruta del cacao pero también de la forma en que lo representaban en el arte prehispánico entonces pues era algo realmente intrigante y tanto que entonces incluimos una sección en la exhibición que se tituló Cacao, Sangre y Sacrificio aún sin realmente lograr entender mucho de qué era lo que se estaba tratando de representar pero sí encontramos esta cita en un documento del siglo XVI del oidor Diego García de Palacio que nos describe las costumbres de los pipiles del Salvador y nos dice nos estaba describiendo lo que hacían con los cautivos de guerra y la forma en que los sacrificaban y dice todos los que se hallaron en la guerra venían en ordenanza cantando y bailando y traían a los que habían de sacrificar con muchas plumas chalchihuites a los pies y manos con sartas de cacao en el pescuezo y estos traían los capitanes en medio de sí y estos eran los guerreros que habían capturado en el campo de batalla y que eventualmente estaban destinados al sacrificio entonces este pasaje es extraordinario porque es muy raro realmente encontrar en algún texto de la época colonial algo que nos explique un objeto prehispánico pero así tan claramente ¿verdad? porque en muchos casos tenemos que trabajar pues con una serie de analogías y más o menos tener alguna idea de una explicación más detallada de por qué este texto se relaciona con algún objeto sobre todo si pensamos que este objeto fue manufacturado pues tal vez mil años antes o digamos 800 años antes de que Diego García de Palacio escribiera este texto en el siglo XVI la cuestión se volvió todavía más interesante un poco de tiempo después cuando llegamos a conocer esta otra pieza que no estaba incluida en la exhibición pero que representaba lo mismo ¿verdad? y en una pieza un poco más elaborada más fina y más clara la representación del cacao entonces pueden ver ustedes que es otra vez un cautivo aquí están sus manos a la espalda atadas pero en el pecho tiene una gran mazorca hermosa con las estrías características del cacao y encima de eso acá en la parte izquierda del pecho tiene esta incisión con una forma rara pero que no puede ser otra cosa más que el lugar donde insertaron o planearon insertar el cuchillo de sacrificio y lo que puede representar esto quizás sea la sangre que está borbollando de ahí ¿verdad? sabemos que el sacrificio humano era un componente importante en la religión de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica y no es raro encontrar representaciones de cautivos y representaciones de sacrificios humanos pero la asociación con el cacao era algo nuevo relativamente entonces vamos a tratar de ir explicando todo esto y otro de los testimonios que tenemos es de Nicaragua también del siglo XVI en 1528 Gonzalo Fernández de Oviedo estuvo en Nicaragua el primer cronista de Indias y nos cuenta entonces bastantes detalles sobre el cacao y nos dice para que este brebaje parezca sangre échanle un poco de aquella vija o sea el achote de forma que después se torna colorado y algunas líneas más adelante dice y quedan los labios y en torno de la boca parte de aquella espuma la espuma del cacao y cuando es colorada que tiene vija parece horrenda cosa porque parece sangre propia uno se podría inclinar a pensar que esto era una opinión que él tenía algo que le dio la impresión de que quedaba colorada la boca y entonces era horrible pero no es así ¿verdad? sabemos por toda la evidencia que voy a presentarles que en realidad el cacao se asociaba fuertemente con la sangre derivada del sacrificio humano y la fruta misma pues con los corazones y a veces con las cabezas de los sacrificados el primero que advirtió todo esto eso no son cosas que yo las haya encontrado ahora sino que tenemos un trabajo de uno de los arqueólogos maístas más conocidos Sir Eric Thompson de 1956 en el cual él encontró por ejemplo estas referencias literarias y se dio cuenta de algunas otras de algunas representaciones en las cuales el cacao parecía asociado con figuras de sacrificados y una de ellas es este gran monumento que se encuentra en el sitio del baúl en el área de Santa Lucía Cozumalguapa es una gran roca labrada con este relieve impresionante y lo que presenta es una escena de sacrificio aquí tenemos a un personaje con rasgos como de calavera aquí está su cara y en la mano sostiene un corazón un corazón que está chorreando y debajo en la parte baja pues cayendo de una vez en una forma estrepitosa hay varias víctimas de sacrificio aquí tenemos una cabeza decapitada y estas otras víctimas pues que son personajes sobrenaturales tienen el pecho abierto miren tienen acá igual sangre que les está cayendo pero a borbollones así gruesos todos ellos están así y este en particular pues tiene el pecho abierto con la sangre saliendo pero además tiene mazorcas de cacao que le salen de todo su cuerpo es un animal es un jaguar entonces es un jaguar que personifica el árbol de cacao un poco como las como las efigias que vimos anteriormente pero en este caso es un jaguar es bien difícil de interpretarlo porque este si es único o sea no tenemos ningún otro ejemplo de un jaguar que personifique el árbol por lo menos así de claramente entonces se los quería mostrar porque es uno de los ejemplos más obvios y uno de los que vio Eric Thompson pero no vamos a estar hablando mucho acerca de él vamos a estar hablando de otra serie de objetos y monumentos esculpidos de la costa sur de Guatemala que como muchos de ustedes seguramente saben era la principal región productora de cacao en toda Mesoamérica junto con áreas adyacentes de Soconusco y de El Salvador sobre todo la región de Izalco esto en el siglo XVI lo sabemos por los listados de tributos porque tenemos pues qué cosas tributaba cada pueblo y el cacao era lo que tributaban todos estos pueblos de acá y sabemos que incluso en la época de la conquista posterior a la conquista en la época colonial el cacao se convirtió pues en un objeto de comercio tremendo ya bajo el gobierno español y las principales regiones pues eran Soconusco Izalco y varios lugares de la costa de Guatemala otros lugares donde se producía bastante cacao era Tabasco que todavía sigue siendo un área productora importante la región de Lulúa en Honduras y bueno otros lugares donde se producía en una cantidad menor pero entonces no es de extrañar que mucha de la evidencia que vamos a estar viendo es de acá de la costa sur de Guatemala incluso del Altiplan y sin embargo también hay referencias por ejemplo entre los aztecas que habitaban en el área del centro de México del Altiplano mexicano en la época de la conquista de Yucatán ya mencionamos Nicaragua El Salvador por supuesto y entonces vemos que todo esto que les voy a presentar es un complejo de ideas que está muy difundido y que no es tan obvio tal vez en otras partes pero cuando ponemos todo esto en conjunto es cuando nos damos cuenta de que prácticamente en toda Mesoamérica tenían ideas más o menos similares en este respecto un problema que tenemos es que en muchas de estas regiones donde se producía cacao la población indígena decayó tremendamente en la época de la colonia o sea en toda la costa sur pues en muchos lugares simplemente desapareció en Escuintla por ejemplo y entonces no tenemos muchos relatos no tenemos muchas narraciones que nos hablen sobre el cacao mitos de origen seguramente debería haber habido toda una mitología asociada con el cacao que en gran parte no se ha conservado pero hay algunas que otras referencias que podemos citar y una de ellas es en el Popol Buh fíjense que el Popol Buh con todo el contenido riquísimo que tiene casi no menciona el cacao menciona el cacao en un par de lugares y no da muchos detalles acerca de él cuando nos habla del lugar donde encontraron el maíz recordemos que en el Popol Buh los seres humanos la carne del hombre se formó a partir de maíz pero hubo que encontrarlo no sabían donde estaba entonces hubo ciertos animales que supieron donde estaba y así fueron al lugar donde al fin encontraron el maíz y ese lugar era Pachil y dice ahí se alegraron por el descubrimiento de aquella excelente montaña que estaba llena de deleites abundante de mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante también en patashte y cacao en innumerables zapotes anonas jocotes nances matazanos y miel fruta fruta esto estaba lleno de fruta un lugar donde había cantidades de fruta y las primeras frutas que se mencionan después del maíz son el patashte y el cacao el patashte sabemos que es una fruta una planta que está muy relacionada es otra especie del género teobroma al cual pertenece el cacao y de hecho se puede hacer chocolate a partir de él y lo hacían y yo creo que tal vez todavía pero se consideraba de menor calidad ¿verdad? de menor calidad que el cacao propiamente entonces resulta que en Pachil en el mismo lugar donde apareció el maíz había cacao y había otras frutas vamos a estar mencionando mucho estos lugares de abundancia que aparecen en la mitología mesoamericana resulta que Pachil es un lugar donde hay toda una serie de narraciones además de la del Popol Vuh que nos cuentan acerca de él y la mayor parte de ellas lo que dicen es que el maíz estaba encerrado dentro de un cerro estaba enterrado adentro y no lo podían sacar entonces para poderlo extraer de ahí tuvieron que recurrir a la ayuda del rayo dioses del rayo que lo que hicieron fue lanzar un rayo contra esta gran roca y partirla entonces por eso se llama Pachil porque quiere decir partido este silbato es precioso porque nos muestra precisamente ese cerro partido esta calavera que está acá es la forma en que representan al cerro partido en el arte maya clásico y pueden ustedes ver aquí que hay una hendidura y de ella está saliendo el dios del maíz o a veces es una caparazón de tortuga y va acompañado con plantas aquí se pueden ver algunas de ellas y posiblemente algunas de ellas sean cacao miren acá esta fruta alargada con estrías bien puede ser cacao pero el silbato es pequeño y no pues no se distingue tanto de este mito de Pachil hay muchas variantes en toda Mesoamérica y una de ellas muy interesante que tuve la suerte de encontrar en un texto es esta resulta que en el pueblo de Ocotepec Chiapas es un pueblo soque o sea ahí se habla la lengua soque está en el occidente de Chiapas muy cerca de Tabasco y lo que nos cuenta esta historia es que precisamente estaba encerrado el maíz en un cerro y hubo necesidad de recurrir a la ayuda del rayo para partirlo pero además da otros detalles resulta que la gente que sacó el maíz de ahí no encontró solo maíz sino que encontró otras cosas y dice por ejemplo que los del pueblo de Coapía encontraron pulgas y niguas y por eso es que en ese pueblo hay tantas pulgas y niguas los de los de Ocotepec que es de donde viene este relato encontraron un bordón o sea un bastón ¿verdad? y por eso es que son comerciantes porque van van en el camino con su con su bordón para todas partes y de último dice llegaron los tabasqueños dice el texto en el cerro se quedó una viejita tiñosa o sea ahí donde de donde habían sacado el maíz quedó una viejita tiñosa llegaron de nuevo los tabasqueños y nada más encontraron a la viejita les dijo la viejita si no tienen miedo llévenme que yo soy dinero llévenme y háganme una casita luego háganme pedazos y a los quince días verán lo que seré la despedazaron y regaron su sangre y a los quince días llegaron y vieron que el cuerpo y la sangre de la viejita se volvió cacao o sea que el cacao entonces salió del mismo lugar de donde salió el maíz pero es una viejita por eso les puse acá las figuras precisamente de las las posibles diosas de cacao que tenemos acá en el museo que tal vez son lo más cercano que tengamos a lo que pudo haber sido una representación de esta viejita una mujer son efigias femeninas podemos ver que tienen sus pechitos ¿verdad? acá y se caracterizan porque tienen una serie de marcas en la mejilla miren tres marcas acá y la anterior también las tiene y suelen tener un cántaro ya sea en la cabeza o en la espalda y vamos a ver algunos otros detalles yo no digo que estas figuras que son de la época clásica de la costa sur sean exactamente lo mismo en lo que estaban pensando las gentes los soques de Ocotepec cuando contaron este relato tal vez en los años 60 desde el siglo XX pero sin embargo tienen rasgos que son similares vamos a ver algunas características entonces el cacao comparte el mismo origen del maíz es como una forma de maíz es como otra clase de maíz pero es femenino es femenino y eso lo encontramos no solo aquí sino en otras estudios hay un trabajo reciente de etnografía del área Chortí en el cual también se reporta esto que el cacao es femenino es una mujer es como una versión de maíz pero en femenino y eso tiene bastante interés resulta que por ejemplo el maíz se da al sol se da a puro cielo abierto está muy relacionado con el día con el sol mientras que el cacao se da en la sombra es un árbol que crece y que produce frutos en la sombra y fíjense que el maíz sale para arriba las mazorcas salen para arriba mientras que el cacao cuelgan salen para abajo el maíz pues necesita si es cierto que necesita agua por supuesto pero además necesita sol necesita cierta sequedad mientras que el cacao lo que necesita es pura humedad en fin que hay una serie de contrastes muy interesantes ahí que los han documentado como les cuento en el área Chortí pero que también se presentan en otros lugares y lo último que tenía acá es el sacrificio o sea la viejita no produjo cacao así no más sino ahí hubo que despedazarla regar sus pedazos y de su sangre salió el cacao y lo mismo aparecen algunos mitos relacionados con el maíz por ejemplo se habla de que al cosechar el maíz es como cortarle su cabeza ¿verdad? y hay algunos mitos en los que el maíz pues es un niño y sus hermanos lo tratan muy mal y lo despedazan por ahí y donde cae la sangre después resulta que hay matitas de maíz hay varios relatos así pero en toda Mesoamérica el sacrificio de los dioses es algo muy importante ¿verdad? los dioses se sacrifican los dioses se matan a sí mismos por ejemplo los gemelos en el Popol Vuh que son como representaciones de maíz también ¿qué hacen ellos? ellos se tiran en una guerra en Chivalvá o sea ellos tienen que morir para permitir pues que que los que haya fertilidad agrícola por ejemplo que se mueva el sol en el firmamento toda esta serie de cosas pues en la religión mesoamericana están condicionadas por el sacrificio de los dioses entonces en el caso del mito de Ocotepec tenemos muy claramente eso y desde luego esto también es la prescripción para el sacrificio humano o sea que los hombres también se tienen que sacrificar ¿verdad? los seres humanos así como lo hicieron los dioses tienen que ofrecer su sangre en sacrificio para asegurar precisamente estas mismas cosas bueno veamos entonces otras indicaciones de la relación y contraste entre el cacao y el maíz Simon Martin en un estudio también muy reciente ha mostrado eso en el arte maya de las tierras bajas el dios del maíz pues lo conocemos muy bien pero hay unas cuantas representaciones en las que hay un dios de cacao y su aspecto es el mismo es idéntico es puro dios del maíz solo que tiene mazorcas de cacao saliéndolo de su cuerpo y esto es lo que vemos acá estos dos silbatos los encontré en un catálogo de una exhibición de los años 60 y por alguna razón pues los pusieron así página con página e ilustran perfectamente esto ¿verdad? tenemos el dios del maíz acá con mazorcas de maíz aquí podemos ver sus mazorcas ¿verdad? aquí tiene acá mazorca y por otro lado también y está está como bailando ¿verdad? así es como sale él siempre y acá lo tenemos otra vez pero con cacao en el área de las tierras bajas mayas por alguna razón es un varón ¿verdad? siempre aparece en las pocas representaciones que conocemos este dios de cacao es varón mientras que en la costa sur tenemos muchas representaciones como la que hemos visto de aparentes diosas y algunas de ellas son estas lo primero que hay que enfatizar es que ninguna tiene procedencia no se ha encontrado ninguna en una excavación arqueológica que sepamos de dónde viene que podamos fecharla con seguridad pero hay varias que han sido publicadas por ahí y son las que les estoy mostrando por su estilo y por su forma general podemos suponer que son del periodo clásico medio o sea más o menos 450 650 después de Cristo y lo que representan son mujeres que están sentadas y tienen en sus manos mazorcas de cacao aquí están mujeres por los pechitos otra vez que aparecen muy discretos pero los tienen y en otros casos resulta que no tienen simplemente la mazorca sino que en un ejemplo extraordinario que está en el en el Museo Nacional de Arqueología lo que tiene es un cuenco un huacal con mazorcas de cacao adentro y toda la tapadera parece estar llena de granos de cacao ¿verdad? y hay otras en las cuales está la mujer con el cuenco vacío ¿verdad? no tiene cacao pero yo pienso que es lo mismo ¿verdad? esta mujer tiene su cuenco y probablemente durante determinados rituales depositaban ahí cacao o o su equivalente que serían los restos derivados de un sacrificio ¿verdad? estas eran efigies del periodo clásico medio aquí tenemos las del clásico tardío que son como las que les he estado mostrando 650 950 después de Cristo otra vez basados en el estilo en el tipo de cerámica porque no hay ninguna con procedencia la figura que tiene mazorcas de cacao pochas como les dicen creciendo en todo su cuerpo prácticamente personifica al árbol solo que en este caso se rompieron todas ¿verdad? aquí tiene su cántaro miren y tiene las marcas que mencionamos en la mejilla o sea que sabemos que es la misma pero además tiene algo interesante miren aquí en la parte de atrás en vez de la mazorca de cacao tiene como pequeñas figuritas humanas así esbozadas nada más de estas conocemos varios ejemplos los que ya les mostré y luego tenemos estas otras o sea hay otra clase también que son tal vez también un poco posteriores tal vez ya del periodo posclásico porque son ejemplos en cerámica plomisa y representan a la mujer sentada tiene su cántaro solo que en este caso se quebró y en este caso no hay mazorcas de cacao lo único que hay son cabezas miren esto que crece acá tiene en forma de cabezas humanas que le crecen de su cuerpo o sea que vemos una sustitución ahí completa de las mazorcas de cacao por cabezas son cabezas o sea son seres humanos que están creciendo del cuerpo de esta diosa vamos a ver más adelante un poco que puede significar todo esto vamos a trasladarnos un poco en el tiempo y en el espacio hasta México hasta el centro de México los aztecas los aztecas pues ahí no se producía no se producía cacao en el altiplano de México ahí es lugar de magueyes de pulque de cosas así ¿verdad? pero sin embargo en la literatura azteca que conocemos hay imágenes y metáforas muy interesantes que ya las advirtió Thompson y Michael Cove también anteriormente y una de ellas es esta Sagún Fray Bernardino de Sagún que recopiló cantidades de materiales tiene un libro completo en el cual nos habla de metáforas dice pues metáforas figuras literarias que usaban los aztecas y una de ellas es Yolotl Estli corazón sangre eso significa literalmente pero eso dice Sagún era una metáfora para decir cacao o sea que en una poesía en un texto en vez de poner cacao podíamos poner corazón sangre ¿verdad? más claro no puede estar hay otro texto que es un canto a Otontekutli un canto al dios Otontekutli que ya vamos a ver un poco de quien es es un dios que personifica a los guerreros muertos y hay un poema ¿verdad? en el cual nos están hablando de Otontekutli pero en una parte en vez de decir Otontekutli dice Cuagnochitla Cacahuatla Cacahuatla es cacao ¿verdad? Cacao es la misma palabra en toda Mesoamérica veamos que es Cuagnochitla Cuaguinochitla como dice ahí Cuaguinochitla significa literalmente tuna del águila o es el nopal del águila ¿verdad? el Cuagnochitli es la fruta del nopal la tuna le llamamos en español ¿verdad? nos dice Edward Seller en una interpretación de este poema que también esta misma palabra puede representar la pitaya la pitaya que sabemos que es aquella fruta roja colorada ¿verdad? pero en el en el contexto de las imágenes literarias aztecas se usa también para decir corazón ¿verdad? para decir un corazón humano y un ejemplo está en esta imagen en la cual hay un águila posada sobre un nopal o sea México ¿verdad? es muy conocida esta esta imagen que representa el lugar de la ciudad de México ¿verdad? donde estaba el nopal y el águila posada encima de él pero aquí resulta que las frutas que crecen en el nopal están representadas con forma de corazones humanos esta es la forma en la que los aztecas representaban estos corazones entonces está completa pues la imagen nuevamente de que Cuauñochtli es la fruta del nopal o la pitaya quizás pero además es un corazón humano y en el canto Otontecutli dice Cuauñochtitla Cacahuatla o sea es lo mismo ¿verdad? es un son corazones humanos y Otontecutli sabemos que representaba a los guerreros muertos aquí está Otontecutli miren esta era la figura de Otontecutli que lo representaban con unas como cuernitos con figuras de mariposas ahí arriba así pues así dicen que son mariposas ¿verdad? y a Otontecutli se le celebraba en una fiesta que se llamaba Xocotlhuetsi una de las fiestas de los meses que se celebraban los aztecas y esta estaba dedicada a los guerreros muertos Xocotlhuetsi significa cae la fruta así eso significa literalmente la palabra Xocotlhuetsi y el dios Otontecutli también se le llamaba Xocotl o sea fruta ¿verdad? es el origen de nuestra palabra jocote ¿verdad? es un Xocotl es una fruta entonces tenemos aquí a Otontecutli subido en un gran palo porque así lo colocaban elevaban un un gran poste durante esta fiesta elevaban sembraban un gran poste en el suelo y había toda una serie de ceremonias para ir a traer el árbol preparar el poste etcétera y en el tope ponían la figura de Otontecutli y entonces durante la fiesta había una serie de jóvenes que trataban de escalar el poste ¿verdad? como aquello del palo encebado parecería ser ¿verdad? que trataban de subirse al poste con la ayuda de unas cuerdas y la idea era alcanzar a Otontecutli y derribarlo ¿verdad? y botarlo en alguna fuente incluso nos dicen que allá arriba lo que había era un cautivo no un efigie sino un cautivo humano ¿verdad? pero la mayor parte en realidad dicen que era un efigie hecha de amaranto hecha de de pasta de amaranto y que entonces lo tiraban al suelo o sea era la forma de sacrificarlo en un sentido ¿verdad? ahora esta figura de Otontecutli en el poste también recuerda otra serie de rituales que son muy muy extendidos en Mesoamérica que son los que llamamos del palo volador ¿verdad? donde hay un poste un gran poste clavado en el suelo y lo que sucede ahí es que los voladores pues se sujetan de cuerdas y van volando alrededor hasta bajar a la tierra ¿verdad? en Nicaragua en Nicaragua Gonzalo Fernández de Oviedo también nos cuenta de este ritual del volador pero nos dice lo hacían durante la época de la cosecha de cacao y lo que hacían era sembrar el poste y hasta arriba ponían una figura de un dios que se llamaba Cacahuat o sea cacao prácticamente es lo mismo de la figura de Otontecutli colocada en el poste solo que aquí el dios se llamaba cacao y además el poste en vez de que sirviera para escalar y ir a botar al dios lo que servía era para un volador o sea que daban vueltas ahí y acá tenemos esta representación de un códice mexicano también en el cual está el poste hay figuras acá posiblemente de los voladores que se aprestan a bajar y además hay un sacrificio humano miren acá o sea que está todo muy relacionado resumiendo entonces tenemos esta imagen del dios Otontecutli que es una fruta ¿verdad? es un xocotl y que a la vez en el canto que mencionamos se dice que es una fruta de cacao o una fruta de pitaya o una fruta de nopal que a la vez representan corazones humanos o sea hay toda una serie de vínculos ahí que es es interesante verlos a veces parecen un poquito distanciados unos de otros pero pero sigamos viendo otros ejemplos nos trasladamos ahora a yucatán en el siglo 16 también y en el libro de chilambalán de chumayel ahí lo que hay es una serie de adivinanzas fíjense que dicen que los tenían que hacer a los príncipes para ver si de veras eran príncipes si tenían verdadera estirpe verdadera que verdaderos conocimientos esotéricos verdad para poder gobernar y entonces les preguntan una serie de cosas que las respuestas es algo que no tiene nada que ver aparentemente ¿verdad? una de ellas es esta dice hijo tráeme dos animales amarillos uno guisado y el otro con la cabeza cortada para beber su sangre o sea son como acertijos ¿verdad? y él tiene que adivinar que es la respuesta es el venado amarillo y la jícara en la que hay chocolate o sea la cabeza cortada para beber su sangre es la jícara en la que hay chocolate otra vez tenemos esta misma imagen en un lugar diferente en una época diferente en yucatán la jícara la jícara sabemos que hasta el presente es el recipiente donde se bebe chocolate ¿verdad? y más aún en la época colonial y en el siglo XIX pues sabemos que estaban todas estas jícaras preciosas bien adornadas con plata y todo y lo que servían era para beber chocolate que era la bebida que se bebía diariamente en la época colonial ¿verdad? no 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 el café porque no no se cultivaba algunos ejemplos de jícaras que todavía se siguen utilizando y esta fotografía es de de una celebración reciente en Rabinal en la cual tenemos las jícaras y ahí están sirviendo chocolate y atol ¿verdad? o sea cacao y maíz ¿verdad? nuevamente la misma asociación en una en un contexto ceremonial reciente ¿verdad? en jícaras bueno recordemos otra vez el mito del Popol Vuh donde nos dicen que colgaron la cabeza de Jun Junapú de un árbol y al punto se llenó de fruta dice pero la fruta eran jícaras la fruta que dice en el Popol Vuh eran jícaras mientras que en nuestro vaso de acá del museo lo que está representado es un árbol de cacao la forma de las frutas y estas líneas que tienen longitudinales pues son la forma en que se representa el cacao entonces ¿por qué? ¿verdad? ahí como que hay un cambio tal vez había una tradición diferente pero tal vez se explica bien ¿verdad? porque la jícara es el lugar el recipiente para beber cacao entonces la sustitución no parece tan jalada como como parecería ¿verdad? tal vez en alguna versión del periodo clásico el árbol de esta historia no era de jícara sino que era de cacao pero por otra parte casi era lo mismo ¿verdad? la jícara es una fruta así redonda y su contenido debiera ser cacao debiera ser una bebida de cacao en este árbol hay algo muy interesante está la la cabeza aquí que está creciendo como una fruta o colgada del árbol pero además hay otra fruta acá que tiene rostro miren es esta que tenemos acá y esta sí tiene la forma del puro cacao pero tiene cara o sea que como que las frutas pues se concebían como cabezas ¿verdad? este ejemplo es único ya les había mencionado no tenemos otras representaciones en el área de las tierras bajas mayas o de la verapaz donde probablemente viene este vaso que tengamos esto pero donde sí lo tenemos es en la costa sur en la especialmente en Santa Lucía Cozumalhuapa y vamos a estar hablando entonces con detalles sobre este gran monumento el monumento 21 de Bilbao que es una de las obras maestras del arte prehispánico de Guatemala pero que es muy difícil también ¿verdad? es tan grande es tan complejo que ha sido difícil interpretarlo solo a manera de introducción quiero mostrarles la parte triste y es que el monumento está pues pues no tiene ninguna protección ¿verdad? al igual que que por ejemplo el monumento 4 del baúl que les mostré anteriormente están pues totalmente desprotegidos lo cual es bastante triste en el año 1998 le pintaron una serie de graffiti ahí que es lo que les estoy mostrando y luego pues don Ricardo Muñoz que era el el propietario de este de este lugar con mucho cuidado él él mismo se lo fue a despintar y posteriormente lo volvieron a pintar y bueno así ha venido el ciclo de modo que fue una suerte cuando lo encontramos en enero de este año limpio ¿verdad? totalmente limpio entonces aprovechamos para tomarle una serie de fotografías y dibujarlo cosa que no habíamos podido hacer anteriormente y el resultado es este que tenemos acá ¿verdad? las fotografías que se hicieron con la colaboración de un fotógrafo americano Clarus Bach que es un arqueólogo que estaba trabajando en mi proyecto en ese momento y además es un fotógrafo profesional y me ayudó con esto y vemos toda la complejidad del monumento mide tres cincuenta por tres algo metros ¿verdad? es una piedra enorme que que desde luego era una piedra natural una piedra que estaba ahí pues al natural y luego le tallaron este este gran relieve y también quizás por la misma época construyeron pues estructuras alrededor de él quedó incorporado dentro de la arquitectura del sitio de Bilbao y aquí está el dibujo que yo hice que tiene un poco de distorsión y quiero advertirles sobre todo en esta parte y en esta parte donde donde pues la misma fotografía que usamos también todavía tenía cierta distorsión pero fuera de eso creo que representa la iconografía del monumento bastante bien bueno entonces veníamos hablando sobre las frutas las frutas con rostro que están en el vaso del museo Popol Buh pero aquí en el monumento 21 hay un montón ¿verdad? tenemos toda esta cantidad de frutas acá que tienen rostro y también hay otros ejemplos en el arte de Cozumalhuap además de este aquí hay algunos detalles y es posible que no todas sean de cacao pero por la forma alargada puntuda que tienen varios autores las han interpretado así y hay una solamente una que tiene las estrías ¿verdad? que tiene estas estrías que sí definitivamente lo caracterizan como cacao algunos son muy simpáticos bueno decimos que estas frutas con rostro son cabezas humanas pero ¿por qué? ¿verdad? aquí tenemos un buen argumento que es una sustitución en este otro monumento que es del área del baúl también de Cozumalhuapa en el cual está esta figura un monstruo un gran monstruo con cuerpo de iguana y cabeza de jaguar pero lo importante para nosotros en este momento es que él se está comiendo esta fruta ¿verdad? él está con las fauces abiertas y se la va a comer y tiene cara ¿verdad? es una de estas frutas con rostro de las que estamos hablando veamos este otro ejemplo esta es una escultura que está en el Museo Nacional de Arqueología también seguramente de la zona de Cozumalhuapa y es la misma fiera miren el mismo monstruo con la gran boca abierta tiene cresta tiene cresta como una iguana solo que aquí es pues más discreta ¿verdad? y tiene orejas como un jaguar y pueden ver aquí más o menos se mira la nariz que es como la de un jaguar por si ciertamente no es de iguana ¿verdad? porque las iguanas no tienen nariz así en fin yo creo que es el mismo monstruo que tenemos acá el jaguar iguana que está comiéndose esta fruta pero en este caso no es fruta sino que es una cabeza humana que todavía trae las orejeras puestas las orejeras puestas su pelo colgando acá y la cara está invertida está cayendo así igual como está esta fruta ¿verdad? hay otros ejemplos en los cuales siempre está esta fiera con con víctimas que están cayendo así como de espaldas entonces esto para estar bien seguros de que las frutas con rostro en realidad son cabezas humanas veamos que más hay en el monumento entonces lo que una de las cosas más interesantes son toda esta serie de enredaderas ¿verdad? plantas que están creciendo a todo alrededor del monumento y aquí un agradecimiento para Esteban y Ana Silvia Chinchilla que fueron los que me ayudaron a colorear estas figuras bueno entonces están las enredaderas pero además de ser enredaderas son lo que llamamos volutas del habla salen de la boca de personajes el personaje central aquí está su cara y de su boca viene saliendo esta enredadera que es de donde crecen las frutas por supuesto y en su pecho tiene una calavera acá y de la boca de la calavera es de donde sale esta otra enredadera grande que se rodea pues todo el monumento mencionamos que había frutas pero además hay otras cosas hay flores hay una serie de flores hay que están pintadas aquí con rojo y hay otros objetos aquí por ejemplo el más claro es una orejera una una joya ¿verdad? y otros objetos que no son frutas y que probablemente son más bien flores u orejeras u objetos preciosos ¿verdad? joyas colgantes cosas hechas de jade o de algún otro material precioso entonces estas son enredaderas sobrenaturales de las cuales crece toda clase de cosas bonitas ¿verdad? cosas preciosas flores frutas y joyas además hay pájaros hay muchas aves en rojo tenemos acá toda una serie de pajaritos de diferentes clases pero lo que predomina son los quetzales miren seis quetzales todos con su cola larga que son las aves que pueblan este vergel ¿verdad? este es un lugar lindo ¿verdad? un lugar preciosísimo donde hay plantas frutas joyas flores y aves aves de plumaje precioso aves aves de plumas ricas bueno en el arte de Cozumalguapa estas enredaderas aparecen en otros lugares también y uno de los lugares donde aparecen más notorias es en estas estelas los monumentos 2 al 8 de Bilbao que son algunas de las que se encuentran en el museo etnográfico de Berlín Alemania se las llevaron allá desde el siglo XIX y en la parte alta de estas estelas están estos personajes que vienen saliendo ¿verdad? viene apareciendo su torso en la parte alta de las estelas pero junto con ellos vienen apareciendo todas estas mismas enredaderas ¿verdad? como que como que se abre como que hay una abertura y salen ellos pero de una vez quieren salir también todas las plantas ¿verdad? todas las las enredaderas también hay tantas que vienen saliendo así como que van creciendo en una forma realmente sobrenatural es la impresión que a mí me da ¿verdad? y veamos que tienen otra vez hojas flores pero además hay cosas raras ¿verdad? como esto aquí parece ser una concha aquí ciertamente un caracol otra concha en fin hay toda una serie de objetos miren en este caso viene creciendo un cuchillo esto es un cuchillo como el que vamos a ver en Bilbao y hay una especie de cántaro aquí o sea que estas plantas les crece de todo ¿verdad? bueno Eric Thompson precisamente de quien vimos la foto antes asoció estas enredaderas con un lugar que se llama Xochitlicacan o más bien Tamoanchan Xochitlicacan y es un lugar sobrenatural de la mitología azteca porque de los aztecas tenemos fuentes literarias mucho más ricas y es la razón por la que las estamos citando ¿verdad? y nos dice en las fuentes aztecas este es un lugar de niebla florida donde se hiergue un gran árbol el árbol está hendido o torcido sobre sí mismo está cargado de joyas y de oro cubierto de flores de diversas clases embriagantes que se esparcen como si llovieran hay una lluvia así de flores ahí y está rodeado de aves de plumas preciosas son gobernantes muertos transformados las plumas las aves no son tales ¿verdad? sino que son los espíritus de algunos de los muertos más prominentes y así como esto también hay otros lugares sobrenaturales en la mitología azteca que tienen comparten esto mismo ¿verdad? que son lugares preciosos donde hay joyas donde hay cosas muy brillantes donde hay mucha luz donde hay aves preciosas mariposas que además se asocian con los muertos veamos acá una imagen que viene de Teotihuacán en la cual hay una una planta aquí en medio ¿verdad? con flores grandes acá y miren toda clase de pájaros mariposas que están volando ahí hay flores que están así como dice ahí flotando ¿verdad? y aquí hay muchas conchas y caracoles alrededor ¿verdad? o sea y que recordemos también pueden ser como objetos preciosos también pueden ser adornos joyas cosas así esto es de Teotihuacán en la costa sur de Guatemala hay muchos objetos de estilo teotihuacano porque hubo una época en la que hubo una aparentemente incluso una migración incensarios que miren están llenos de estos objetos conchas flores y lo que está posado acá según la interpretación de Carl Taub es un quetzal en otra representación esto parece ser una montaña con un árbol y un quetzal posado en el árbol ¿verdad? o sea tenemos toda esta serie de imágenes en el arte de Teotihuacán tanto en Teotihuacán como aquí en la costa sur de Guatemala en los murales de Teotihuacán hay quetzales a pesar de que allá no hay ¿verdad? en Teotihuacán no en el Valle de México no hay quetzales pero aparecen con su gran copete aquí miren no muy naturales ¿verdad? pero con su cola larga y son guerreros tienen escudo y flechas eso es en Teotihuacán ahora nos trasladamos otra vez al área maya a las tierras bajas del Petén y tenemos mucho de lo mismo ¿verdad? lugares preciosos este es un cilindro tripo de contemporáneo con las pinturas que hemos estado viendo y lo que hay es un lugar donde llueven flores miren estas que están acá son flores que están como lloviendo estas si se distinguen muy bien como flores ¿verdad? hay quetzales que están posados ahí y las flores vienen como cayendo ¿verdad? pero además están estos personajes que son músicos miren él tiene dos sonajas en la mano ¿verdad? está está tocando en este lado hay uno que es como acróbata pero también tiene sonajas en sus pies ¿verdad? está interpretándolas y esto que está acá parece ser un tambor entonces hay música además es un lugar donde hay mucha música otro ejemplo de las tierras bajas mayas ya del periodo clásico tardío donde está un árbol que casi parecería ser el de tamoán ¿verdad? que está partido que está hendido y retorcido sobre sí mismo y además hay pájaros y hay estos objetos que pueden ser flores o frutas o algo que están cayendo ¿verdad? o sea que en este lugar en todo el ambiente hay cosas lindas que están llenando el aire ¿verdad? en Chichén Itzá mucho más tardío pero tenemos estos árboles hermosísimos con sus grandes raíces acá la copa del árbol y arriba miren lo que hay son quetzales que están posados ahí aquí hay más quetzales que están comiendo de las flores por cierto los quetzales no hacen eso pero bueno esos detalles tal vez no los conocían en Chichén Itzá mariposas y acá tenemos otras representaciones con enredaderas muy parecidas a las del monumento 21 de Bilbao donde hay quetzales y hay cacao miren aquí está el cacao que está cayendo como uno de estos objetos preciosos que llueven en estos lugares otra figura de Chichén Itzá en la cual lo que les quiero llamar la atención es a que están todos los objetos que están cayendo miren que están flotando veámoslo acá orejeras joyas cacao objetos preciosos tocados que están como en el aire y estos personajes con caras de pájaro verdad con picos de pájaro pero que están tocando sonajas verdad están tocando sus sus chinchines y en este el que está de este otro lado lo que está haciendo es tocando un tambor o sea que es un lugar donde hay música todos estos lugares puede que no sean exactamente los mismos en Teotihuacán en Chichén Itzá en las tierras bajas del Petén no necesariamente va a ser que tenían exactamente la misma idea pero en todos los lugares tenían este concepto de lugares preciosos de lugares maravillosos llenos de brillo de colorido y hay pues fuentes literarias que nos hablan de ellos una estela del sitio de Ceibal en la cual está este cerro lleno de flores miren lleno de flores acá y debajo lo que tenemos son los músicos tocando tambor y son ajas bueno volvamos entonces ya después de toda esta excursión a el monumento 21 de Bilbao la lluvia preciosa hay objetos que están flotando verdad que están que no están conectados a nada que están como cayendo yo creo que pueden ser lo mismo que hemos visto pero además hay música y este es un detalle que ha sido muy importante y que no se había interpretado correctamente hasta ahora el personaje que está acá ha llamado mucho la atención porque tiene una marioneta aquí esta figurita que está acá es pura marioneta que él la está manejando verdad pero colgando de su cuello tiene un tambor o más precisamente un timbal como me lo señaló la musicóloga Vanessa Rodens y lo está interpretando con un hueso miren con un fémur aparentemente lo está golpeando entonces aquí hay música y Vanessa Rodens también me señaló que este timbal se parece mucho a los timbales de los lacandones del siglo XX que son puros cántaros de cerámica pero que tienen una membrana y tienen estas cuerdas que los atan que atan las membranas y que probablemente corresponden con lo que vemos acá verdad la membrana y las cintas o cuerdas que están atando la membrana al cuerpo del tambor entonces tenemos música también en el monumento 21 hay un personaje muy raro hay un enano hay un gordito que está metido ahí entre todo el monumento y que no sabemos qué hacer con él pero si leemos las referencias literarias aztecas nuevamente sobre sobre Tamoanchan resulta que en Tamoanchan vivía una diosa que se llamaba Xochiquetzal Xochiquetzal la Quetzal Flor Flor Quetzal así se llama y dice vivía en lugares muy deleitables y de muchos pasatiempos en su servicio había muy gran número de enanos y corcobados truanes y chocorreros que le daban solás con grandes músicas y bailes y danzas llamaban al cielo donde esta diosa estaba Tamoanchan Xochiquetzal o sea el lugar de las flores otra vez otra imagen que puede o puede no estar relacionada pero vemos que también aquí había música y baile y danza y en el monumento 21 tenemos no solo el músico sino tenemos este personaje central que está lleno de cascabeles su tocado está lleno de estas figuras que son cascabeles sus tobilleras su cinturón sus sandalias o sea que este hombre también está bailando ¿verdad? cuando aquel toca el tambor y el otro se mueve ¿verdad? imaginen el sonido ¿verdad? el sonido de aquella danza maravillosa y aquí tenemos otro detalle en el cual él está con todos sus cascabeles en el en el tocado pero además tiene un cuchillo ¿verdad? o sea que él está bailando pero es una danza de sacrificio porque él lo que está haciendo es cosechando la fruta ¿verdad? con este cuchillo él está cortando las frutas de cacao o sea decapitando ¿verdad? aquí están las frutas de cacao de otras y las está cortando y aparentemente dándoselas a este otro personaje que está acá que vamos a tratar de dar algún detalle sobre ella bueno no es el único ejemplo que tenemos de este tipo de simbología en los murales de Santa Rita en Belice tenemos esta representación donde hay un gran tambor miren pero otra vez un timbal y estas líneas volutas que están acá representan la música desde luego que está saliendo de una calavera igual que en el monumento 21 donde está la calavera y de ahí sale el canto ¿verdad? aquí sale de la calavera que está en el tambor y este personaje que está acá tiene las onajas ¿verdad? él está interpretando también las onajas a la vez que toca el tambor y este otro que está acá ¿qué tiene en las manos? cabezas cabezas decapitadas con figuras de dioses ¿verdad? estas son cabezas de dioses que está blandiendo en alguna forma ¿verdad? o sea que son bailes que están relacionados estrechamente con el sacrificio humano ya que vimos todo este bagaje de cosas que que es difícil resumirlas en tan poco tiempo retornemos a nuestros cautivos ¿verdad? teníamos los cautivos que que seguramente son prisioneros de guerra y que nos dicen los las fuentes del siglo XVI que así ponían a los cautivos que iban a sacrificar bueno yo creo que habiendo visto todo este todo este material podemos concluir que estos cautivos representaban frutas estos cautivos son cacao ¿verdad? en el momento en que iban a ser cautivados y sacrificados ellos tomaban la figura del cacao en un sentido digamos que ellos con el cacao colgando en el pescuezo casi son como el árbol ¿verdad? como el árbol que le salen mazorcas de cacao por todos lados hay otro detalle muy interesante miren y es que este cautivo pues es un hombre ¿verdad? tiene barba pero además tiene pechos prominentes que parecen de mujer ¿por qué? bueno para ver para que veamos que este es un patrón esto no es una cosa aislada solo en una figura pues tenemos esta otra figura en la cual está el mismo personaje sin cacao o sea que este es un dios específico que aparece en la costa sur no siempre con cacao pero si muchas veces con su pecho más bien femenino ¿verdad? entonces este es hombre y es mujer también tiene joroba miren ¿por qué? bueno volvamos tomemos otra vez datos del Popol Vuh en el Popol Vuh hay un pasaje en el cual los pueblos tenían frío no había sol no había salido el sol y no tenían fuego entonces los quichés eran los únicos que ya tenían el fuego porque su dios se los había dado ¿verdad? entonces llegan las demás tribus y les piden denos un poco de fuego y dicen ellos vamos a consultar con nuestro dios ¿verdad? y le preguntan a Tojil su dios ¿qué deberán dar las naciones? y dice Tojil bien entonces ¿no querrán dar el pecho bajo sus hombros bajo sus axilas? o sea lo que les está pidiendo es su pecho la connotación es que que se sacrifiquen ¿verdad? o sea que las tribus dicen sí sí lo vamos a dar y entonces les dan el fuego pero a raíz de esto resulta que los quichés tienen el derecho a capturarlos y sacrificarlos para Tojil ¿verdad? y esto hacen todo el tiempo y entonces hay guerras y bueno toda una serie de cosas pero a la vez esta palabra esta frase que usan aquí quitu quitu nik dar el pecho tiene un poquito de la misma connotación que tiene para nosotros ¿verdad? cuando decimos dar el pecho es amamantar ¿verdad? o sea que estos cautivos dan su pecho a los dioses ¿verdad? los dioses son como bebés que beben la leche del pecho de estos cautivos o sea los comen los comen los sacrifican y de hecho los sacerdotes en toda pues la religión mesoamericana se consideran como que alimentan a los dioses ¿verdad? en el tiempo prehispánico ¿con qué los alimentan? pues con sangre y con corazones de los cautivos sacrificados entonces cuando nos dicen dar el pecho bajo sus hombros bajo sus axilas lo que están dando es el pecho en una forma muy literal ¿verdad? vamos a tratar de explicar entonces ahora otro de los objetos que vimos al principio esta maravillosa tapadera de incensario en la cual tenemos cacao ¿verdad? miren acá la base son mazorcas de cacao y esta es una mazorca de cacao abierta ¿verdad? y en medio lo que hay es una figura de una mariposa aquí tiene sus alas y pues desde luego tiene una cara humana pero aquí vemos pues otros elementos de la iconografía de mariposas en el arte teotihuacano y hay flores miren o sea que ya más o menos son elementos con los que nos hemos familiarizado que hemos venido viendo ¿verdad? este es uno de muchos incensarios que se han encontrado sobre todo en Escuintla en los cuales hay figuras de guerreros miren tienen escudos acá en algunos casos tienen dardos pero tienen atributos de mariposas también y no me voy a detener a explicar pues como es la mariposa porque sería muy largo en este caso también tenemos al probablemente al guerrero pero lo que tiene aquí son quetzales miren tiene figuras de quetzales con su cola larga aquí colgando según la interpretación de Carl Taube todos estos incensarios lo que representan son bultos mortuorios o sea que los guerreros al morir los colocaban en un bulto así como vemos acá en algunas representaciones de México y lo que hacían con estos bultos era quemarlos entonces al quemarlos era cuando el espíritu del guerrero podía subir ¿a dónde? pues a estos paraísos precisamente a estos lugares paradisíacos de la mitología donde se transformaban en aves de plumas preciosas donde se transformaban en mariposas y andaban sacando el néctar de las flores y andaban pues haciendo todas estas cosas lindas entonces estos incensarios son los bultos mortuorios que de hecho al encenderlos al poner fuego adentro pues y humo ahí pues es una forma en la que se están quemando ¿verdad? están repitiendo pues el ritual de la quema del bulto del guerrero este otro es un ejemplo muy hermoso que tenemos acá y en este caso vemos que el guerrero tiene la mariposa aquí puesta en la nariz miren la mariposa está en su nariz y ahí es donde suelen estar porque la mariposa es su espíritu su aliento su aliento que va a salir y se va a ir a estos lugares maravillosos bueno entonces volviendo a este esta tapadera que tenemos acá ya la podemos entender mejor sabemos que los guerreros y los especialmente los que se sacrifican son cautivos son cacao perdón son cacao ellos son cacao entonces aquí tenemos el cacao abierto o sea el guerrero o el bulto mortuorio del guerrero si lo queremos ver así que está abriéndose para dejar salir el espíritu transformado en mariposa ¿verdad? en una forma muy literal está saliendo la mariposa de su cáscara ¿verdad? en algunas representaciones pareciera ser de su pupa o más bien de la crisálida del insecto y de una vez trae flores miren o sea él está destinado a este paraíso a uno de estos lugares paradisíacos que vemos en la mitología y hay una sustitución muy interesante al principio vimos a las diosas de cacao con cacao en las manos ¿verdad? un ejemplo conozco que está en el museo de vidrio y arqueología en Antigua Guatemala que es este en el cual la señora en vez de cacao tiene mariposa probablemente ustedes han ido ahí y han visto que tienen objetos prehispánicos y objetos de vidrio a la par ¿verdad? ahí le pusieron un búho le pusieron un tecolote de vidrio a la par pero no es no es tecolote es una mariposa ¿verdad? entonces tenemos que el cacao pues es de donde sale la mariposa o sea el cacao es el guerrero que va a ser sacrificado y al ser sacrificado su destino es convertirse en quetzal convertirse en mariposa y llegar a uno de estos lugares preciosos que están representados en el monumento 21 por ejemplo en el monumento 21 hay una mariposa pero es muy interesante y es esta miren en una en una gran bolsa o lo que parece ser una bolsa donde se están colocando las frutas cortadas resulta que hay una mariposa pero sus alas no son las alas de una mariposa son conchas o sea que esta es una mariposa de concha y hay otra mariposa que yo creo debemos interpretar como una mariposa acá porque miren tiene su cabecita igual que esta pero esta es una mariposa cuchillo o sea que sus alas son cuchillos ¿verdad? y hay una hay una fruta que está colgada todavía en las enredaderas que es un cuchillo así de doble hoja ¿verdad? con dos hojas acá las alas de la mariposa se han abierto como cuchillos es otra figura muy interesante la mariposa de obsidiana que aparece en la mitología mexicana también resulta que la historia continúa ¿verdad? en la época colonial pues desde luego todo el ritual de todos estos rituales que involucraban el sacrificio humano desaparecieron pero encontramos referencias de que pues recuerdos podríamos decir hay un calendario cachiquel del siglo XVII en el cual nos dan la lista de los meses la lista de los nombres de los meses y hay dos meses que están dedicados a la cosecha de cacao así dice ahí probablemente era cuando se cosechaba cacao pero dice Navei Tokik primera cosecha de cacao tiempo de degollar así dice el calendario así lacónicamente ¿verdad? segunda cosecha de cacao Rukak Tokik eres el compañero del anterior la palabra la raíz es Tok que significa pedernal cuchillo un instrumento cortante o sea que esto se usa en muchos verbos que implican cortar en el diccionario de Coto del siglo XVII de Kachiquel hay muchas explicaciones interesantes y nos dice es que las cosechas las nombraban de acuerdo con la forma en que se hacían la cosecha de maíz es tal y tal palabra la cosecha de algodón es tal y tal otra palabra la cosecha de cacao es Tok o sea la cosecha de cacao es cortar porque obviamente el cacao había que cortarlo el cacao había que subirse al palo y cortarlo el cacao no se cae solo el cacao aunque madure y aunque se pudra en el árbol no cae el cacao hay que subirse y cortarlo es el mismo procedimiento y el mismo instrumento que se usaba para cortar una cabeza humana ¿verdad? vamos a concluir ya con una referencia interesantísima aquí a lo lejos detrás del monumento 21 lo que vemos es el volcán de Atitlán ¿verdad? el volcán de Atitlán y Tolimán es un lugar precioso o sea ahí cuando está despejado se miran los volcanes así que es una maravilla pero hay que ir temprano ¿verdad? nos vamos a trasladar ahora a Santiago Atitlán a la orilla del lago y dar muy brevemente algunos datos de la religión tradicional de Santiago Atitlán hay un lugar mitológico que se menciona en la religión pues tradicional de ahí que se llama la tierra de la montaña florida así se llama y nos dicen los antropólogos Martin Prechtel Robert Carlsen Nathan Eltharn Vincent Stansione que han trabajado mucho ahí y Alan Christensen por ejemplo nos dicen este es un lugar donde había un árbol donde había un árbol primigenio al principio del tiempo en el cual crecía todo ahí crecían todos los objetos todas las plantas cultivadas hasta elementos tales como el rayo por ejemplo desde luego los seres humanos los animales crecían ahí y el árbol entonces era enorme pero un día se partió por su propio peso que pesaba tanto se partió y ahí se esparció todo por el mundo y y todavía queda el tunco queda el tronco y ese hay que alimentarlo hay que asegurar su conservación y que se mantenga vivo para que pues también la naturaleza la tierra produzca que todo pues el equilibrio natural se mantenga en la iglesia de Santiago Atitlán está este altar que es maravilloso que aparentemente representa este lugar representa un cerro según ellos lo interpretan en el cual pues pues ese lugar donde crecía este árbol y donde está todo eso y bueno hay toda una serie de variantes porque hay diferentes testimonios de diferentes personas que han recopilado diferentes antropólogos pero bueno durante la Semana Santa es cuando hay que alimentar este árbol todo el ritual de Semana Santa de Santiago Atitlán se relaciona con esta idea de mantener la fertilidad de la tierra y asegurar la conservación del mundo y una de las cosas que hacen es que en frente del altar erigen un andamio un andamio que llenan con fruta ¿qué fruta? cacao patashti plátanos la mayor parte de lo que traen ahora es plátano otras otras frutas así grandes y nos dicen que esa fruta se llama munil el término significa comida pero no comida de verdad porque la comida verdadera es el maíz la comida de verdad es el maíz esta es comida adicional comida que se come como exceso como de abundancia la traen de la costa tradicionalmente había un grupo de jóvenes que se iban durante la Semana Santa y bajaban a la costa y la traían en un cacaste y este era un ritual muy importante de iniciación para ellos y bueno no voy a dar todos los detalles porque esto es fascinante en el diccionario de Coto que ya les mencioné hay palabras que nos definen el término munil y miren significa cautiverio esclavitud esclavo esclava mun pero también kimunin significa glotonear o sea lo que acabamos de decir verdad o sea es glotonería hambriento mun que le toman por el esclavo dice así dice Coto y este es un ejemplo cachiquel verdad pero en otros diccionarios de otros idiomas mayas es similar la idea verdad o sea esta fruta este exceso esta comida adicional es como como los esclavos como tener esclavos desde luego para sacrificarlos verdad hay otros detalles interesantes cuando construyen el monumento usan toda esta serie de cuerdas de lazos así pero muy retorcidos y enfatizan que tienen que estar así muy retorcidos verdad hay lazos en todas partes y ahí es donde cuelgan la fruta también en el monumento 21 es algo interesante verdad hay mucho lazo demasiado lazo verdad no solo en el tocado y en el cinturón de este personaje sino también bajo la silla bajo el asiento donde está sentada esta vieja esta mujer que es una vieja es una diosa seguramente pero con rasgos de anciana bueno sería muy largo explicar todas las implicaciones de esto pero hay un paralelo interesantísimo y es que hay una mujer también en el ritual atiteco verdad hay una mujer que es la que se encarga de dirigir a los muchachos que están colgando la fruta y les dicen esto se hace así verdad y la ponen aquí 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 y acá y es una figura muy importante nos cuenta Alan Christensen aquí estoy repitiendo el testimonio de los etnógrafos no sé si exagero al decir que pudiera ser la misma idea de esta señora que está haciendo algo en el monumento 21 y qué es este altar este monumento para qué sirve pues es un lugar donde hay sacrificio verdad el sacrificio de Jesucristo por supuesto el sacrificio de Jesucristo que durante la Semana Santa es muerto ahí en frente del altar en fin les dejo la inquietud para que vayan a leer un poquito sobre la etnografía de Santiago Atitlán que es pues un aspecto que ya se viene saliendo del tema pero que nos trae otra vez a toda esta simbología de la religión mesoamericana en la cual tenemos todo este complejo de ideas relacionadas con el sacrificio humano y con la representación de los cautivos que se van a sacrificar como frutas como alimento para los dioses como alimento excesivo si nos si nos atenemos a la simbología de los diccionarios coloniales y y la próxima vez que nos tomemos una tacita de chocolate o una nuestra jícara tal vez podemos pensar en esto muchas gracias si hay alguna pregunta todavía podemos contestar felicitarlo definitivamente es un trabajo maravilloso creo que el el museo aún más se está creciendo todavía con otros aspectos que tal vez no se habían tomado en cuenta y eso es algo muy digno para los guatemaltecos mi pregunta sería en este enfoque que usted acaba de en darnos a través de este precioso trabajo y cree usted que que en realidad solamente Santiago haya tenido la dicha de conservar estos preciosos preciosos ritos porque me parece que también Cobán hay muchas muchas áreas que tal vez podrían ser en un futuro un área a trabajar porque hay una parte esotérica también viva muy interesante sobre el cacao que yo creo que despertó ya unas expectativas esa es una pregunta quiero aprovechar también la oportunidad para preguntarle entre lo que usted habla de neografía de Santiago Atitlán cuál autor sería el más indicado para acercarse un poquito más a ese trabajo reciente que usted acaba de hacer y por último hacerle una última pregunta tal vez interesante ¿qué siente ahora usted tomar una taza de chocolate? mire el chocolate delicioso más bien cuando me pongo a leer estas cosas es que me dan ganas de tomar chocolate voy a buscar a la cocina a ver si hay y poner sí eso me pasa pero volviendo a sus preguntas bueno en Santiago Atitlán lo que sucede es que primero se han hecho trabajos etnográficos de muy buena calidad tal vez yo no no sé si haya también pues alguna cuestión de que determinadas tradiciones determinados elementos de la religión tradicional se han conservado mejor ahí debo decir que en años recientes esto ha decaído mucho con todo el sistema de todo el sistema de de cofradías y de la religión tradicional los mismos etnógrafos nos cuentan que esto ha ido desapareciendo verdad y ha habido mucha pues influjo de la de la de la religión católica primero y luego de las iglesias evangélicas pero yo sé que en otros pueblos del área del lago de Atitlán también hacen esto verdad de traer frutas de la costa y de colgarlas y utilizarlas en rituales de semana santa entonces es probable que tenga algo que ver incluso en otras partes del altiplano no conozco el caso de Cobán de Alta Verapaz pero otro lugar donde hay una información muy interesante es el área Chortí en Quezaltepeque hay determinados rituales de cofradías ahí en los cuales se hacen estos adornos con mucha vegetación y con frutas colgando que tienen que ser frutas grandes cocos y cosas así frutas redondas grandes y que yo no he oído ninguna explicación de que las relacione con cabezas decapitadas o algo así pero si involucran esta misma idea de utilizar frutas entonces es probable que si haya reminiscencias también en otros lugares ¿verdad? los autores que le podría recomendar leer pues son el libro de Allen Christensen sobre el altar de Santiago Atitlán el libro de Vinist Sancione también sobre todo el ritual la religión tradicional de Santiago Atitlán y especialmente la figura de Machimón y hay otros trabajos bueno uno bastante antiguo pero que es el principio de toda esta etnografía es el de Michael Mendelsohn que se llama Los escándalos de Machimón y ese sí fue publicado aquí en Guatemala ¿verdad? pues es el problema que los otros no ¿otra pregunta? Osvaldo felicitaciones linda conferencia en Panajachel también hay arcos desde la entrada del pueblo hasta la iglesia San Antonio Palopó también tiene a la orilla del lago sí gracias también yo me uno a las felicitaciones muchas gracias por compartir de forma tan amena tus conocimientos este Temboanchan me ha sido mencionado como una palabra muy curiosa porque la partícula Ta es un locativo es un en Moan es el pájaro es un pájaro mítico grande y Chan es la serpiente y dicen que esa palabra Tamoanchan también se podía referir a Guatemala por favor tus comentarios sí Tamoanchan bueno estamos hablando de un lugar mitológico azteca de la religión azteca pero es cierto que la palabra no tiene una etimología clara en náhuatl entonces varios autores han investigado han especulado sobre esto y varios han propuesto que es una palabra originalmente maya como con la etimología precisamente que propones entonces hay implicaciones muy interesantes verdad de que haya elementos de origen más bien maya incorporados en este aspecto tan esencial en la religión azteca y hay una narración contenida también en Sahagún verdad que habla de cómo los pueblos llegaron por mar a un lugar de la costa al Pánuco y luego empezaron a migrar y se empezaron a mover y iban en dirección a Tamoanchan pero dice antes de llegar a Tamoanchan dice que llegaron a Coajutemalan verdad o sea que tal vez si hay alguna relación que estaba todavía presente en el pensamiento azteca relacionando este lugar de Tamoanchan con algún lugar del área maya de hecho pues estos recordemos que geográficamente esto no es pues no es incompatible si es un lugar donde hay quetzales si es un lugar donde hay vegetación pues en cantidad así asombrosa ciertamente no es el altiplano de México porque hay otros lugares en la mitología mexicana por ejemplo el Tonatiuhichan la casa del sol que ese si lo describen como un lugar desértico verdad un lugar donde hay flores si pero flores del desierto y hay brillo y hay luz solar y todo esto pero Tamoanchan no es así Tamoanchan es un lugar donde hay un árbol y donde hay vegetación flores y todo y más bien parece un lugar tropical verdad otra implicación interesante es que desde el punto de vista de México de los aztecas o de los teotihuacanos el lugar digamos donde sale el sol es el este verdad o sea es aquí es el área maya o algún lugar hacia el este y esa implicación también la ha explorado Carl Taube verdad que estos lugares paradisíacos pues que tal vez vistos desde la perspectiva de Teotihuacán el área maya pues era como uno de estos lugares verdad no necesariamente que este fuera el lugar pero si que fuera muy asociado con lugares paradisíacos que desde el punto de vista mexicano el área maya se asociara pues en esta forma sí a mí también me impactó tu conferencia especialmente la analogía que haces del chocolate y la sangre yo no sé si me voy a poder tomar una taza de chocolate de la misma manera verdad pero a eso venía mi pregunta y disculpa si se me escapó pero ¿cómo se dice sangre y cómo se dice mariposa en cachiquelo lengua y si hay alguna asociación en las palabras? en las palabras pues no no que yo sepa no hay ninguna asociación en las palabras verdad sangre es quic me equivoco mariposa en los idiomas mayas realmente no recuerdo ¿cómo? pepem pepem pero no 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 tiene realmente una asociación lingüística que yo sepa en náhuatl pues mariposa es papalotl verdad y y sangre no sé cuáles no 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 he oído pues de ninguna asociación así me asocio a los que ya dijeron que la conferencia fue extraordinaria le felicito porque es bellísima muy interesante una pequeña pregunta en la tradición popular en México sobre todo en la altipiana si no me equivoco existe el famoso árbol de la vida verdad que viene reproducido y viene vendido también como pequeño recuerdo del folclore local hay alguna relación entre el monumento 21 y esa tradición mexicana bueno la verdad es que no conozco muy bien esa tradición no sabría decir si ahí si me excuso porque no no he oído los detalles verdad no está sin protección está ahí mire legalmente el instituto de antropología y historia pero no la verdad es que yo mi recomendación para quienes lo quieran ir a apreciar es visitar el museo de la arqueología de Kotsumalguapa que está en la finca las ilusiones a la entrada de Santa Lucía y ahí tienen una réplica hecha en fibra de vidrio que lo representa muy bien entonces para ir a verlo también pues se puede ir al sitio pero para eso hay que ir más bien en la época cuando cortan la caña y que está visible y pues se puede visitar sin tantos problemas de seguridad también verdad así es que muchas gracias y no los invito a una taza de chocolate sino a una de café o de chocolate gracias 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 gracias